¡Hey! ¿Qué onda locos y locas? Después de tanto rato buscando Frontline, por fin, por fin lo he encontrado. Un saludito para el Manuel24772 que me está acosando aquí en el chat, un saludito crack. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir con el hype de la optimización del juego. Y qué mejor manera de probar esta hermosa actualización en el mapa que más lag nos da en el juego, aparte de Iceland. Estamos hablando de Frontline. Frontline es un modo de juego que tiene un mapa exclusivo para este modo. Me gustaría que metieran un poquito más de mapas para este modo, porque bueno, no es tan llamativo que llegamos siempre a jugar en el mismo. Y para los que no sepan de qué consiste este modo de juego, pues simplemente es como de capturar una zona. Y otros pues tienen que defender la zona que vas a capturar tú, obviamente. Pero bueno, qué mejor manera de ver cómo funciona este modo que poniendo en práctica. Pero igual, nosotros no nos vamos a centrar en... pues en cómo está el juego, el modo de juego, ¿verdad? Nosotros vamos a centrarnos en los FPS. En la parte de arriba puse un pequeño contador, no mucho la verdad, de los FPS del juego. Iniciando, iniciamos bien. Al parecer el juego ronda entre los 126 FPS. Les voy a poner un pinche zoom bien mamalón, pero bueno. Quería poner el Afterburner o... No me acuerdo cómo se llama la otra aplicación que va con ese... con ese... ¿Cómo se llama? La aplicación que va con el Afterburner, güey, dice que te ponen los FPS y toda la verga. Pero pues me da errores. Así que pues les voy a poner un pequeño zoom para que ustedes vean un poquito los FPS que tiene esta güey. Y la verdad, que la optimización se nota hasta en este mapa. Si se dan cuenta, nos están metiendo una violada. Pero más o menos así consiste el punto. Tenemos dos puntos en la parte de arriba. Madre mía, pobrecillo. Y pues así no está. Se supone que yo debería estar protegiendo este punto. Pero como soy un imbécil, ya no lo capturaron. Ahora vienen para este punto, ¿ok? Estoy modo reportero. Por lo tanto, no voy a poner mucha atención en proteger el puntillo. Simplemente vine aquí para explorar un poquito las características que tiene el mapa. Y también por qué da tanto lag. Porque es una partida de un 12 contra 12. Creo que sí. A ver, 2, 4, 6, 8... Son 6, 8... Ah, no, perdón. Es un 10 contra 10, pendejo. Y por este motivo... Quería destruir el tanque, güey. No estoy manco. Quería destruir el tanque. Y por este motivo es que el juego también requiere... Bueno, el modo en específico requiere un poquito más de procesamiento. Por lo tanto, te puede dar un poquito de lag. Pero en este caso, con la optimización que le han metido, sinceramente, el juego va de maravilla, compadre. Hasta en Frontline se la rifaron. Pero ¿qué problema nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos el problema de que nadie está jugando Frontline. Creo que por lo mismo, antes de nadie lo jugaba por el tema de lag. Pero si te interesa jugar este modo de juego y lo quieres empezar a jugar porque también tiene unos títulos bien mamastrosos... Pues te invito a que ahora sí lo juegues porque está demasiado rico, lino, compadres. Está muy bueno el modo. Ja, par de noobs. ¿Qué creían que iban a matar ustedes dos solos? No, chiquitas. Yo antes, sinceramente, no lo jugaba por el tema del rendimiento. Pero hoy en día que estoy viendo que el juego está yendo de maravilla, pues perfectísimo. Algo que he encontrado también es que me jodieron mis servidores en donde jugaba, creo que como unos 80ms. Ahora estoy jugando siempre con 100ms, pero bueno, a la verga. Soy de Latam y me vale chota todo. Yo no soy un chorón como los gringos. Whatcha esa madre, qué pedo, what the fuck. Hola, chiquita. Buenas tardes, yo creo que te falló el link, chiquita. Al parecer tenemos un papi chulo en la parte de atrás de mí. Y bueno, señores, aquí las están los FPS. La verdad es que no me ha bajado ni siquiera de 100 FPS, sinceramente. Y voy a decir que es de 120 FPS, pero bueno, tampoco le voy a echar mentiras, ¿ok? No voy a abusar de que no ven tan grande mis FPS. Ustedes confían en mí, confían en mí, que no baja de 100 FPS. Aquí me va a 200, güey. Bueno, 164, 181, 188, 188... Está perfecto. Antes del pinche juego, este modo de juego me iba alrededor de unos... ¿Qué? 60 FPS, 70 FPS. Nunca llegué a tocar los 100 FPS en este modo de juego. Ahora sí, hijos de la tostada. Bueno, también mandar un saludito, ¿no? Al crack del Tecris Warrior, que fue el que me dio la idea de grabar en este modo. Sinceramente, nunca me pasó por mi cabeza cacahuate que tengo que grabar este modo para aprovechar la optimización. Así que al Tecris Warrior se le enseñó un poquito, se le encendió un poquito más el foco y dijo Oye, Janshot, por favor, ponte las pilas, compadre, y ponte a grabar este modo de juego, porque a mí, la verdad, no me encuentro partida. Sinceramente, me puse ahí en modo borracho y dije En cada minuto que pase, le voy a dar un trago a la cahuama, güey. Y poma la verga, güey. Que casi le pongo pedo por esperar en que entre en gente, porque, güey, me tardé como 20 minutos en buscando partida. Y ahorita ando medio pedo. No, la neta, no. Dígale que no a las cheves, por favor. Dígale que no. Y van a decir, Janshot, ¿cómo se gana este modo de juego? Excelente pregunta, mi crack. Porque ni siquiera yo sé cómo se gana este modo de juego. Cree que es alrededor de proteger toda esta mierda, pero no sé qué sigue aquí, güey. Si ellos capturan una, nosotros tenemos que capturar dos para ganar, se supone. Creo que se funciona esta mierda. ¡Toma, a volar, chiquita! Y como les digo, este mapa debería tener un poquito más de... Eh, no sé, güey. ¿Otro mapa? Estaría interesante otro mapa. Obviamente, el juego todavía no está optimizado al 100%. Como les digo, estamos apenas en una versión beta. Van a decir, Janshot, ¿por qué el body feel que agarra como 120 jugadores y los gráficos son superiores? ¿Por qué chingados tengo más FPS en ese que en este? Pues porque apenas están probando el tema de la optimización. Ya lo van a ir puliendo con el tema del tiempo y, efectivamente, va a haber mejoras en un futuro. Si es que no les da hueá a los desarrolladores, obviamente, ¿verdad? Y como me estoy dando cuenta que me están chingando mucho, creo que me voy a poner un poquito más serio, ¿no? Porque esta madre yo creo que me están reventando las nalgas, bien precioso. Así que, pues, ya está. Vamos a jugar un poquito modo Janshot. Dios activado, a ver qué pedo. Y vamos a demostrarles quién manda, chiquitas. Se supone que estoy aquí y no me lo tira a mí, ¿o sí? No, yo creo que no. A ver. Vamos a hacer la prueba. No creo que me lo tira. ¡Bajó de los 100 FPS! ¡Qué verga! Si miro al cielo, ¿baja los 100 FPS o cómo está este pedo? ¡Aquí! ¡Aquí baja los 100 FPS! ¡Hala madre! ¡Qué dato curioso! ¿Por qué? A ver. ¿Para enfrente? Súper extraño, sinceramente. Pero bueno, está bien. Al parecer, tenemos una cucarachilla por aquí adentro que quiere un poquito de mi rábano sexual. Sexual, qué verga iba a decir sensual. Sensual. Un movimiento sensual. Sexy. ¡Oh, chiquita! ¡Mátelo, pendejos! ¡No lo matas! Se pasa en delante. No me deja ni cantar mi música cachonda. Ah, por si no lo sabían, también hay un trenecito por aquí. Ahí nos vamos a meter a ver qué pedorrino con esto. No sé cómo se activa, sinceramente. Quiero buscar dónde está la pinche caja de control. Que aquí no hay. La puta madre. Creo que por aquí arriba hay uno. Toma ahí nomás el triking. 15-8. Pero tremenda miseria que estoy hecho. Por favor, chiquitas. Creo que si estamos en el punto no baja, ¿verdad? No, con que ellos no estén en el punto es como va a bajar su puntuación. No es necesario que nosotros estemos como un tipo de Secure Point. Es la diferencia, ¿no? Simplemente tenemos que sacarlos del punto. Ay, toma, por si no te morías, perro. Creo que por aquí hay uno, güey. Hijo de la sanguijuela. ¡Ah, pendejo! Justamente miró el minimapa. Sinceramente, ahorita sí siento que los gringos tienen un chingo más de poder que antes. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Ya saben que en una actualización chingan una cosa y chingan otra. Una de cal y otra de areña. ¿Deja areña? What the fuck? Creo que por aquí me voy a encontrar un sabrosillo bien sabroso. Y chinguapito. Tu dron yo me lo paso por los huevos airazianos. Les voy a meter una rushada bien chiquistriques por aquí, mira nomás. Véganse, chiquitas. Escucho muy bajo el juego, qué chingados. ¿Por qué? Tengo el 100%, güey. Es que si lo subo escucho mi horrenda voz más resia, güey. Hey. What's up, man? A ver. Creo que por aquí hay un man. Y quiere conocer las balas del Janshot. Por atrás o por enfrente, como quieras, chiquita. Miren, un antiaéreo abajo de un techo. Súper inteligente. Al parecer hay un sniper bien sabrosillo por aquí. Ey, alguien se mató a mi clica. What the fuck? No, pues. Y mira, un Hydra. Perfectísimo. Ese Hydra está muy bueno, la verdad. Hola, chiquitas, perras. Ah, sí. Hay un pequeño bug. Como que la música te mete un poco de presión antes de tiempo, güey. Se supone que esa madre se tiene que poner, no sé, cuando faltan unos 3 segundos para acabar la partida. Pero no. Aquí te lo ponen cuando te faltan como 20 minutos y todavía te quieres escuchar una coca. Y al final no terminan la partida. Y se acaba primero la música antes de que termine la partida. O sea, pura presión de okis, cabrones. ¿Por qué son así? Chíngatelo, 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 chíngatelo. ¿Lo chingaste? No, te lo chingaste, ¿verdad? Hijo. Ay, perro. ¿Vale está en la... Ay, nalguitas. Tiene una granadilla. ¿Qué no van a ganar? ¿Qué es? No, que no van a ganar. No, no. Sí, no. Sí, no. No, no. No van a ganar, chiquitas. No. Ey. What the fuck. Ah, sí, es cierto. No, esta sí no era. Ah, perdimos. Es que no me acuerdo cómo es este modo de juego, sinceramente. Pero, bueno, locos. La conclusión es simplemente decirles que, pues, la actualización está ricolina. La verdad, está muy buena. Se la han rifado con la optimización. Y eso que no está bien pulida. Pero, bueno, vamos a ver si hacen cambios en un futuro. Vamos a ver qué tanto le cambian. O si los huevones deciden dejarlo así. Porque, bueno, ya saben, ¿no? Con poca miseria, si alguien se conforma, pues, con eso lo dejan. Esperemos que así quieran mejorar un poquito más. Que digan, oye, la neta, no la rifamos. Es que rifándola más, ¿verdad? Pero, sinceramente, no creo. Al parecer, esta función así va a quedar nada más. Lo único que lo van a quitar de seguro va a ser lo de beta. Y ya van a decir, no, ya lo arreglamos. Está al 100%. Está al vergazo el juego, ya. Ahora sí. A meterle más lucecitas. Lucecitas de lo chino, dijo el de antilla. Y, bueno, mis locos. Pues, simplemente me despido. Me voy a bañar porque ando oliendo a culo. Es que acabo de hacer ejercicio. Ya saben, el tío Yancho ya se estaba poniendo muy obeso. Así que, pues, de la nada. Me tengo que poner otra vez mamado. Me puse a hacer ejercicio. Y también porque mi morro ya no me quiere mucho. Que estando gordo, ¿verdad? Así, Yancho, si no te quieres, no te conviene. O sí me conviene, cabrón. ¿Cómo no? Hombre, ¿cómo no, chiquita? Mientras uno le va a cenar, nadie se va, ¿verdad? Ahora sí, locos. Pues, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y chao, chao. Déjame abajo en los comentarios qué tal te fue a ti con el Frontline. Ahora sí, chao, chao.